Así es, mire, cada vez que llueve, así nacen los hongos. Y parece ser que acá al lado vienen otros, mire, sí, sí vienen otros. Se están naciendo, mire, pero qué belleza, vean su alrededor, así están los hongos, qué belleza. Así es, de lejos, tantito retirado. Muy bien, ya les compartí algo con ustedes, nos vemos.